Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas para los que se conectan más adelante. La verdad es que nos alegra bastante que estén acá, Nantin Sixta y el Taxin Alfonso. De verdad que yo les agradezco a ellos porque pues están aquí con nosotros, ya son parte de nuestra escuelita y ya hasta casi de la familia. Les agradezco bastante porque se toman el tiempo de estar aquí y de enseñarnos, verdad? Y gracias también a los estudiantes que están aquí con el deseo de aprender también, verdad? Bueno, entonces vamos a comenzar la clase de esta semana. Hoy vamos a estar hablando en agua de cómo decir cuando queremos desear algo, pero en negativo. A veces nosotros queremos, digamos, decimos en la mente o le decimos a alguien quisiera que me dieras naranja o quiero que me des naranja o como que dame naranja algo. Pero a veces tenemos un deseo que es en negativo, yo quiero que no venga, yo quiero que no salgas, yo quiero que no entres, yo quiero que no mires, así vea, cualquier cosa. Entonces, de eso es lo que estuvimos hablando esta semana con los estudiantes y de eso vamos a hacer ejemplos. Bueno, Betty, a usted le va a tocar todos los ejercicios porque usted está acá, pero ahí le van a ir ayudando la Nancy y el Taxin. Bueno, bueno, tenemos, vamos a hacer, vamos a elegir un verbo. Primero elija usted un verbo transitivo, el que usted quiera, y nosotros vamos a ir haciendo oraciones con ese verbo. Yo le voy a ir diciendo en Castilla y usted lo va haciendo en Náhuatl y la Nancy y el Taxin le van a ir diciendo si está bien o está mal lo que usted va diciendo. Cualquier verbo transitivo. Trabajar. No, ese es intransitivo. Pero hagámoslo, 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 comencemos al revés entonces, porque de todas formas más adelante le vamos a hacer los dispositivos. Bueno, entonces, por ejemplo, Betty, ¿cómo diría usted en Náhuatl? Por ejemplo, mi mamá quiere que no trabaje de noche. Mi mamá quiere que no trabaje de noche. ¿Quién? Yo soy el que no quiere que trabaje. O sea, mi mamá quiere que yo no trabaje en la noche. Vamos, Betty. Mi mamá quiere. Comencemos con eso. Ajá. No, ahí va la negación con el subjetivo. Ma, ma, ni te gui, ma, ni te gui. Tayúa. Tayúa. Muy bien, lea hacerlo todo y la Nancy y el Taxin le van a decir si está bien. Yo digo, Nuna, Nic Negi, ma, Nic Negiti, gata yúa. Ginegi es Ginegi. Sí, Ginegi. Creo que dijo Nic Negi. Ajá. Pero es Ginegi. porque quien quiere es mi mamá muy bien vamos con otra oración usted la diría en agua y la Nancy y el taxi le dicen después dice no quiero que trabajes en la noche usted se lo está diciendo a alguien no quiero que trabajes en la noche no quiero comenzamos con eso no quiero sería aquí la negación de una vez no quiero acá el no va separado porque va a ser imperativo el que va a ocupar más adelante no quiero sería te te subo ajá ajá te 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 ajá gemman cuando gata ayuda ajá y ahí la Nancy y el taxi le dice si estoy pero para que reparte betty lea no como usted lo escribió o como yo si así como está aquí así como está aquí muy bien vamos ahora con otra oración dice yo quiero que él no trabaje de noche yo quiero que no trabaje de noche él él o ella yo quiero que no trabaje de noche en no no es eso es es am no 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 ma tema tema más el verbo trabajar normal va ahí bien, léale completo por favor no, dice una noche muy bien la siguiente sería yo quiero que no trabajemos de noche ahí ya estamos todos nosotros yo quiero Teguiti Teguiti es imperativo pero para Tejeme, para nosotros y nos falta el imperativo del final porque ya estamos hablando de plural Teguiti Teguiti Gan Teguiti 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 muy bien bien, vamos con la siguiente sería no quiero que trabajen de noche ahí a otra a un grupito de gente le está hablando que no quiero ajá que negu tenis negu no quiero como dijo no quiero que trabajen sería 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 es un imperativo Teguiti sí Teguiti 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 ma ma si te tiguiti gata ayuda ajá muy bien muy bien vamos con la última de Teguiti sería yo quiero ajá que no sí ajá que no trabajen en la noche ellos ajá T T T eso eso y T más si te estudian ajá 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 ahí está escrito ya ajá ajá muy bien bien voy a repasar acá la regla para con usted la regla nos decía naja se conjuga el verbo normal sí Teguiti se conjuga el verbo normal sí también decía la regla eh taja se hace en imperativo está escrito así sí te se hace en imperativo está imperativo sí se hace imperativo estamos bien y dice que se hace igual que taja perdón igual que yaja pero le agregan gan sí ahora hay que recordarnos que todos los que empiezan con si tienen que tener el tesu alejado de él sí todos los demás llevan acá el tema tema si lleva así no puede llevarte su cerca pero eso lo llevan hasta el principio no sé si tiene preguntas ahí no bueno vamos a elegir ahora otro verbo un verbo un verbo transitivo cualquier negu negu sí es bueno quedaría dos veces no quiero que quieras quedaría ah bueno pero pongámosle lo que vamos a hacer es que le va a ir poniendo una persona después no quiero que quieras a Juan por ejemplo así algo así vamos a ir poniéndole una pongamos otro mejor sí sí y no ese es transitivo no ese es intransitivo sí ajá puedes poner por ejemplo el ir 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 decir muy bien entonces comencemos y vamos a hacer el primero como diría por ejemplo mi el profesor quiere que el profesor quiere que no mi mamá quiere que no le diga vamos a hacer estas oraciones un poquito más largas entonces diría usted mi mamá quiere que no le diga a mi papá no 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 Nick es yo es ella mi mamá mi mamá quiere que no le diga a mi papá ma al revés sí 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 ma que no le diga que no le diga yo ajá ni 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 ahora es el verbo es pero lo que pasa es que pierde la a porque es de cuarta vean ahí está léale y que no se insista y el taxi le diga si está bien o está mal va nonan guinegi te ma nikirgui no te ajá está bien muy bien ahora lo que va a ir cambiándole usted eh beti va a ser la persona sí yo le voy a decir la oración y usted le pone un complemento al final entonces la nancy ni el taxi le van a ir diciendo la traducción para que participen un poquito más vea entonces aquí yo puse en Utegu ahí puede poner usted cualquier familiar eh cualquier persona vea que quiera nombres también puede poner sí la siguiente diría usted no quiero no quiero que no no quiero ¿Qué le diga? ¿Aquí imperativo va ya? ¿Y ahí le pone el complemento y le lee? Sí, el taxi, por favor. No quiero que le diga. Nunan. Lea. Tez, Nignegi, Ma, Sigilgui, Nunan. Eso sería esto, ¿eh? Sí. Sí, Patagni, de Castilla. Mi mamá. No quiero, bueno, no quiero que le digas a mi mamá, ¿eh? Bien, vamos con el otro, dice, no, bueno, perdón, yo, vamos a ver, no, sería, sí, yo quiero que no le diga, yo quiero que no le diga, y usted le pone aquí en ver, yo quiero que no le diga, él, yo quiero que no le diga. Ajá. Ajá. Nignegi. Te. 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 Seguir boyfriend, también. No, ese. Aquí al verbo se conjuga como normalmente se hace. Kilgoy, Ilgoy! Dilgoy. ¿A quién? No quiero que le digas a A Tamastiani Muy bien Bien, lea Gracias, vamos con el siguiente y sería Yo quiero Yo quiero que no Yo quiero que no Le digamos Ajá Te Más Nosotros a alguien ¿A quién? ¿A quién? Muy bien, vamos con el otro que sería No, aquí dice No, quiero ¿Qué? Mamá le pase Le digan Te Nick Negi Le digan Imperativo, ajá No, no, que ustedes Es imperativo ¿A quién? ¿A quién? Al taxing ahora Vaya, eh Lea Te Nick Negi Ma Zikilguidan Taxing Muy bien Vamos con el último Sería Yo quiero Que no le digan Ellos Naja Nick Negi Te Ma Como yaja Pero con gang Sí, para mí Gilgui gang Gilgui gang Bien, Lea Por favor Naja Nick Negi Te Ma Gilgui gang Nunan Te Ma Gilgui gang Muy bien ¿Nemijek? Ya Está bien Muy bien Bueno Bueno, ahora vamos al revés Nosotros Vamos a decirle una oración Igual que estas Que acabamos de hacer A ella En Náhuatl Y ella después La va a hacer en Castilla Vamos a decirle una a cada uno Como Solo ya está Una Una a cada uno Pensemos en una a cada uno Voy a comenzar yo Ah, o ella tiene La Nancy Me dice Voy 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 yo Nunan Ginegi Nunan Ginegi Te Ma Shigisa Gatayua Voy a poner No No, no, no Vamos a ponerle aquí Nigisa Vamos a ponerle así Una a usted Y después una al taxi Y ya de ahí La compañera Se queda haciéndolo Pasándolo a Castilla Nunan Ina Te Ma Shigisa Tus Zultas Putum Otas Putayuva Y el taxi ¿Qué dice? Este No tengo Tesquinegi Ma Nia O Nima Tía Ne Apan Nima Tía Ya Pero así estamos Bien Gracias Ahí estamos Están Están Algo fácil En Petsi Ahí Trabájela Cuando ya tenga alguno Nos dice Lo leen Y después Nos dicen ¿Qué significa? Pregunta Pregunta También Si no sabe Alguna palabra Pregunte Bye Pregunta Pregunta Si quieren Lo que está Haciendo Ella Las traducciones Diga No Tego Tesu Ginegi Maneño Ni Malti Ticneapan Huelen Es Motilla Te Peya No Tego Tesu Ginegi Ma Malti Ticneapan Mas Dan Es Motilla Te Peya ¿Qué Lo que está Haciendo No 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 Te Peya Mas Sane Muti Te Peya Te Peya Eh Eso está bonito Pero largo Muy bien ¿Cuál Tiene Pregunta La primera La primera Digo yo Que dice Mi mamá No quiere Que salga Por la noche Muy bien ¿Está bien? Sí Sí Está bien La otra Dice Mi mamá Mi mamá No No Mi mamá No sale Al mediodía Mi mamá Dice Mi mamá Dice Que no salga Ajá Mi mamá Dice Dice Que no salga Mediodía Ajá Y la otra Mi papá Por allí va Mi papá No quiere Se va a curar ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Sí Mi mamá Mi papá No quiere Ni mal Ni mal Aquí 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 tiene Mal Ajá Sí Está Aquí Sí Una letra Mala Ni mal No me acuerdo Bañarse Mi papá No quiere Que me bañe En el río Ajá Y ahora Con la última Creo que Sí va a necesitar Apoyo Pero nos avisa A ver Si necesita Ayuda Nos dice La voy a anotar Ahorita Ajá Mi papá No quiere Sí Que me bañe En el río Ajá No ¿Masá? ¿Qué era masá? No sé si se recuerda Masá Ya no 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 Masá No vaya a ser No vaya a ser No vaya a ser Lígol Mutías Asustar Asustar Mi papá No quiere Que Que me bañe En el río Porque Me puede asustar La creciente Muy bien La voy a anotar La creciente Sí Lo voy a anotar Muy bien Pues prácticamente Con la práctica Eso Eso es lo que Teníamos Betty Pero también Puede hacer usted Otras preguntas Que tiene Les cuento Nancy y Taxin Betty La compañera Betty Vieran que ella Es bien creativa Ella escribe Le gusta escribir Y a veces Ahí manda Para que le revisemos Manda los textos Ella hace Canciones Ella hace Poemas Creo Entonces A ella le gusta Mucho escribir En náhuatl Ella En sus tiempos libres Hace Escribe Estudiando Para estudiar Para repasar Escribe Bastantes cosas En náhuatl Que bueno Es bastante inteligente Buen alumno Sí Pero me cuesta Aprender Los verdes Te felicito Ojalá Muchas gracias Muchas gracias Pero sí Me asusta Sí me cuesta Aprender Sí Pero voy a aprender A ver Está bien Bueno Bueno Tendrá ahí Tal vez Dudas De algo más Betty O algo que Que necesita Seguimos practicando Usted nos dice A veces Puede tener ahí Algunas palabras O algo Que no tengan que ver Con la clase También Ahorita aproveche Que solo usted está Y puede preguntar Lo que necesite Y lo Y lo del poema Del poema De la crónica ¿Qué? Crónica Crónica Sí También puede Si lo tiene a la mano Pregunte Pregunte Voy a ir a traer El cuaderno Vaya Está bien Vaya Vaya Que ella Escribe cosas Y entonces Ahorita Va a ir a traer El cuaderno Dice Para ver Lo que ha escrito Lo veamos juntos Más tardecito Ahorita En 15 minutos Se conectan Los nuevos Con los nuevos Nancy Al final Como siempre Comenzamos Con una historia La historia Con ella Es una de la Nanahuachi Vamos a dejarle El tiempo Al final Para contárselo Porque como ellos Esa historia Es bien bonita Esa es la primera Que siempre contamos Con ellos Vamos a hablar De los saludos Vamos a aprender Bueno Van a comenzar Ellos presentándose Diciendo Cómo están Preguntándoles Sus nombres También a ustedes Eso ya lo aprendieron En clase Cómo se llaman Y a preguntar Cómo se llaman A decir Cómo están Y a preguntar Cómo están Con eso Vamos a empezar Bueno Sí Ok Sí ¿Y cómo ha estado? ¿Gané? Eso 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 Gané Gané Teso Ya Bien 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 Tain Ah Ajá Ajá Gané Gané Putún Gané Té Atá Yugo Ajá Putún Putún entonces a las linfas les está yendo un poquito mal o se ha estado lloviendo es el cuerpo costa pedir y a Dios manda una lluvia pues ella tiene tres días que no ha llovido pero pedir a Dios el reloj siempre lo ve el reloj es eso Betty nos avisa yo lo estoy haciendo a tiempo vaya aquí ya corregí lo que usted me mandó vaya en la que nos quedamos era donde decían le voy a explicar yo lo que he escrito como escribo locura entonces y para como se conmemoraba lo de la masacre del Zumpul esto aquí en Chalate fue bien grande bien raro entonces y hasta el día de hoy se sigue haciendo una conmemoración cada 14 de mayo y bueno como nosotros siempre vamos verdad esa conmemoración entonces yo escribí una una bueno quería hacer poema pero al final me salió crónica y bueno a Tamaschiani yo le envié el poema alguno la crónica quiero decir este él ya me corrigió algunos pero como es muy larga este nos quedamos hasta como por la mitad y y esta en esta 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 que viste la siguiente hasta ahí nos quedamos si quiere vaya por pedacitos y tal vez bueno si quiere léale el pedacito en agua un por pedacito para que la Nancy y el Taxing le traduzcan o si ellos dicen que no le explique usted que es lo que quería decir vea por pedacitos digo yo porque así en grandes pedazos no vea si ajá si solo le leí un un párrafo digamos pero pero me voy a ir por línea si por línea entonces diga digan en las luces hay neblina está un lado con nemiyec 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 o ese ne es de allá si la luna no salía nemiyec 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 ah te guisa si si te guisa te guisa te guisa tuya quedaría mejor vea no salía dice te guisa tuya nemiyec te guisa tuya ajá como voy a ponerte guisa tuya digo yo porque como usted dice que la luna no salía ajá entonces sería guisa tuya nada más todo lo demás igual solo que guisa se convierte en guisa tuya si no ya salió todavía nemesis te guisa ah le voy a aumentar nada más tuya solo sin la T porque oigo una T ahí pero solo es tuya quizá tuya si ah sin la T al final si sin la T ambas la siguiente sería T Tigüeli Tatagüilúa quise decir no podía iluminar o alumbrar no podía alumbrar pero solo que yo oigo Tigüeli pero solo es Güeli vea porque es la luna es ella Güeli nada más sí Güeli Tatagüilúa las puertas no tenía en China perdón diga otra vez no qué quiere decir las fuerzas no tenía y te y y te y y te y te ajá tesugipia tuya pero ¿quiénes no tenían las casas o qué? la luna la luna no tenía fuerzas para alumbrar es que yo oía puertas decía yo ay Dios mío no hablo bien yo la luna no tenía fuerzas dice usted para alumbrar podemos decir eso para alumbrar ajá yo solo lo puse como ya arriba decía alumbrar vea las fuerzas no tenía no tenía fuerzas para alumbrar como dirían ahí Nancy yo puse las fuerzas no tenía ajá aquí no tenía un gran elijillo no tenía un gran aliento o esencia para alumbrar dice qué qué era aquí qué qué ahí está qué 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 esto me gustó Y ese es un párrafo Es un montón La otra dice El camino era estrecho Pero quizás está mal escrito Es que hay dos palabras ahí Bueno, sería también Pero ¿por qué dice tres palabras Pero solo dice el camino? ¿O cómo es en Castilla? Perdón, es que ahí me confundí El camino era estrecho Tiene tres ¿Por qué puede decir? Pichao Su yut Su yut Yo creo que quedaría quizás mejor así Su yut Para estrecho es este Esta palabra El otro se entiende que es delgado Pero su yut Es algo estrecho Angostito Sí 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 El camino era estrecho Dice usted Ajá Ufti Así era Solo veredas Cabal Así es el camino para ahí Hasta ahí Ufti O te pone También Pudiera escribirlo Pudiera escribirlo El orden Su yutstik Neuhti Gatka Ajá Para Estrecho el camino era Dice Sí Y después dice Neuhti Zumpul El camino hacia Zumpul Ya le faltó Gatka Antes Eh no No Es un pulga Neuhti Es un pulga Porque el camino va para allá Bueno La gente Pero uno se dice Es un pulga El lugar del pueblo ¿Verdad? Sí Después dice Guanzúxul Guazguahuit Guactu Habían Arbustos secos Había muchos Arbustos secos Bueno Yo dijera Nemituya O Guactu ¿Son varios? Guactuquahuit Nemituya Bueno Había Árbol Seco No Pero ahí Podiéramos decir Solo Nemituya Guactuquahuit O tendríamos que decir Nemituya ¿Se puede decir Guactuquit Guacquahuit Mi Escuahuit Guactu Esa era mi duda Guacquahuit Guactuquit Yo no pudiera decir Guactuquit ¿Se puede decir O no se puede decir eso? O Guactuquit No Se puede porque también Ya no Ya no están vivos No que ya están bien Ya Sí, sí Hablo Sí Guactuquit O Guactuquit 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 Esta palabra Tampoco La teníamos Anotada Guac 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 Guactuquit Muy bien Guactuquit Guactuquit Y aquí le faltó la T Perdón Aquí le faltó la T Ahí Guactuquit Guatuquit Guactuquit Guactuquit ¿Cómo ha puesto el náhuatl? Chuga que huele No, chuga es intransitivo chuga o chuga su virtud ¿Y ahora en su virtud era? ¿O soy yo? Su virtud ¿Cómo ha puesto virtud en náhuatl usted? Igual como por poder algo así porque no encontré virtud ¿Qué antihuelitina virtud? La virtud de la gente la virtud virtud es como ¿Qué es una virtud en Castilla? la virtud su virtud virtud como valor el valor que tiene la gente su sí como que es muy preciada algo bueno podría ser como el espíritu sí pudiera ser si una tatimada fuerte bueno si eran varios los que lloran chúgate si es solo uno chuga pero como eran los arbustos eran todos eran varios chúgate chúgate chúga chúgate ajá chúgate y pampa ne 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 túnel creo que eran de varios muy bien, muy bien ahí me avisa cuando termine porque aquí falta un montón ya faltan cuatro minutos tiene todavía vaya, pues tal vez vemos otro la otra dice dice los pies cansados y ahí dice como que el carcañal estaba cansado estará bien estará bien el carcañal, ¿cómo diría que sus pies estaban cansados? dice sus pies estaban cansados ahorita solo estoy mandándoles un mensaje a los otros ahí está ¿cómo dijo Nelson, perdón? bueno, en este caso es si es los pies es que como lo había puesto eran solo el carcañal o el talón no, ella ella lo había puesto con el pero eran los pies sí es que yo es que no me alcanzaba para todo el pie vaya después dice de tanto caminar porque ha caminado después dice más mas no sabían la tristeza un beso como dijo también podría ser Tessu Gishmatki ¿Verdad? Ah, no, pero eran varios Tessu Gishmatki 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 Giyawi 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 ispipilti Como que no sabían No, no, entonces sí quedaba mejor No sabían Porque aquí era no conocían Ajá Giyawi ispipilti No sabían Si no sabían Que iban a estar tristes Sí Que eran cosas Y uno no se cuenta Y más Y más Y más Y más Y más Giyawi ispipilti Y la otra Y después dice Ganyu ispipanut Que tenían que pasar Ganyu ispipanut Ganyu ispipanut Ganyu ispipanut Porque son ellos Ajá Ganyu ispipanut Dandatka Porque no sabían también Ganyu ispipanut Ganyu ispipanut No sabían que Y que iban a pasar Algo Muy bien Bueno Hoy ya se están conectando Los compañeros del nivel 1 Está bien Ya vamos a A la otra clase Bueno Gracias Betty Por conectarse Muchas gracias a ustedes También miren Aquí les tengo más care Pero muchísimas gracias Por ayudarme Muchas gracias De nada Gracias por conectarse Y nos vemos En 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 clases Muchas gracias Muchas gracias Bueno Bienvenidos Y bienvenidas Compañeras Y compañeros Del nivel 1 Vamos a Dar inicio A la clase Unión sin cinta Y el taxing Alfonso Casi no se ve Taxing No se ve Ahí está el taxing Para que lo conozcan Para que lo conozcan Siga Eh 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 Bueno Vamos a presentarnos Nosotros en En Nahuatl Y pues Y pues Después vamos a hacer Una práctica Con ustedes También Ustedes van a presentarse Porque ya aprendimos En clase A decir nuestros nombres Y a decir Cómo estamos Entonces vamos a comenzar Eh Nosotros y después van ustedes Para que oigan Y después ustedes van a Hacerlo también Bien Y TAYUWA NAJANU TUGAY Héctor WAN MUTZUNTUGAY Martínez WAN NAJANINEMI SUG SULYEK NANZIN NANTAJAN TAYUWA NANTAJAN KUKUNPAHUAN NAJANUSAN NINEMI NAJANU TUGAY NANTIN SIXTA NUTUM TUGAY PEREZ GARCIA NAJAN NIGAN NINEMI SE COSTAN TECHAN NAJANUSAN NO TECHAN GAN NAJAN NIÑA TUYA NUNIHAGAWAN NI TUGAY Santo Domingo DE GUZMÁN NAJANUSAN NINEMI TECHAN NAJAN NINEMI NIGAN TECHAN KUKUNPAHUAN Y TUGAY SE CANTON CARRIZAL NINEMI NIGAN TECHAN GAL KUKUNPAHUAN WAN GEN TINEMI NAN SING ANG GEN TINEMI ANG NI 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 Y ahora si entiendes con sus tareas, entonces los ciudadanos son un poco más. Sí, ellos son un poco más. Tienes que maten, no está bien, no está bien. Sí, Natan. Bien, bien, bien. Me ayuda mucho. Gracias, Pabón. Nos tuve, Tafin Alfonso, nos tuve y Vázquez. Bien, ahora vamos a hacer la dinámica que les venía comentando al principio cada uno de ustedes va a elegir ya sea a la Nancy o al Taksim para conversar un poco con ella o con él usted le va a saludar le va a preguntar cómo se llama y ella le va a preguntar o él le va a regresar la pregunta es decir que los dos se van a preguntar su nombre y los dos se van a preguntar cómo están cortito repitiendo saludo su nombre cómo están los dos ¿sí? eso es todo bueno al final también se pueden decir un saludo de despedida como que se están despidiendo aunque nosotros nos vamos a quedar aquí platicando ¿sí? muy bien entonces adelante tenemos una mano levantada decide usted con quién quiere hacer la práctica si con la Nancy o el Taksim a usted diga con quién igual Nancy igual Nancy muy bien Nancy entonces sí sí eh eh yek tayúa Nancy yek tayúa naha naha nuh tugei maría de guán musum tugei guzmán guantaja naha nuh tugei nans tis t guán nuh tugei pérez garcía naha nuh tugei nuh tugei guantaja nuh tugei nuh tugei nuh tugei pa yu pa yu niyawa ya 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 muy bien gracias Jairo adelante con quién Jairo jek tayúa Nancy 60 jek tayúa nuh tugei jairo guán nuh tugei mejía guantaja ken nuh tugei nuh tugei nuh tugei nuh tugei nuh tugei nuh tugei pence garcía jairo jen 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 guantaja 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 y jen jumício jen who zume Muy bien, gracias. ¿Quién más? ¿Quién más? Vamos, la idea es que todos pasemos, así que rapidito, vamos, sin pena. ¿Dejé, Virginia? ¿Dejé, Virginia? ¿Dejé, Virginia? ¿Con dos? ¿Cómo se dice, Tamar? Ah, Iwan Neume, diga. ¿Dejé? Naja, Nuttuguey, Virginia López. Virginia, Nuttuguey López. ¿Quanta? Naja, Nuttuguey Nantinsitan, Nuttuguey Pérez García. ¿Quanta? Gracias por ver el video. 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 Gracias, Ariel. Muy bien, gracias. Muy bien, Kevin, adelante. Gracias. 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 Ah, ¿cómo estaba? Le pregunté. Ah, perdón, perdón. Entonces... Gracias. Gracias. Gracias, Kevin. ¿Quién más? ¿Quién más? Nos falta. Sí, adelante. ¿Quién más? ¿Quién más? Sí, sí. ¿Quién más? ¿Quién más? Sí, sí. Sí. Bien, con G, ¿verdad? Bien, muy bien. Vamos con Astrid o con Arturo. Bien, ¿verdad? Bien, ¿verdad? Bien, ¿verdad? La gente no tiene nada. No, no tiene nada. No tiene nada. No, no tiene nada. No, no tiene nada. Bien, Astrid habla inglés, ¿verdad? Porque la J la pronunció como en inglés. Pero es como en español. Muy bien. Bien, vamos con Arturo. Adelante, Arturo. Bien, vamos con Arturo. Bien, vamos con Arturo. Bien, ahora yo creo que ya estuvo, ya pasamos todo. Bueno, en cada clase vamos a intentar hacer una pequeña práctica y va a ir subiendo y subiendo y subiendo de nivel hasta que tengamos una buena presentación o un buen diálogo entre el Anancing y el Paxing y nosotros. Bien, vamos entonces a comenzar con algunas dudas que ustedes tengan con respecto a los saludos. Vimos la clase ayer y antier. Entonces, ustedes dirán, digamos, podemos comenzar con los saludos que ustedes sientan que nos han hecho falta. También podemos ver algunas palabras que, por ejemplo, le hayan quedado dudas, ¿verdad? Entonces, vamos, ¿tendrá alguien alguna pregunta de algún saludo que nos haya hecho falta? Adelante, Astrid. Sí, me gustaría saber un hola más casual, o sea, no buenos días o buenas tardes, sino solo hola, o sea, algo más casual. Hola. Bueno, no tenemos la palabra hola, de hecho, incluso en español es una palabra nueva, ¿verdad? ¿Cómo se saluda, Nancing o Taxing? Ahí quien quiera contestar, ¿cómo saludamos cuando nos encontramos con alguien? ¿Qué opinan? Sí, nosotros en la última pregunta preguntamos. Y por la mañana nos encontramos, donde decimos, ¿yek, pey, na, Nancing? ¿Y a ti, ne, mi, ni, 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 naman, ni, 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 ni? ¿Cuánta? Ahí le pregunta, en costa, se dice, hola. Buenos días. Ah, sí, da buenos días, buenos días, se dice, ¿yek, pey, no? Se dice, naman. Y ahí le pregunta, ¿y a ti, ne, mi, ni, 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 ni? ese es el para decir hola ¿qué tal? ¿cómo está? aquí es el saludo de Nahuatl en Nahuatl solo se saluda por el momento del día y eso puede ser ya sea con el más anciano o con la persona de mucho respeto o con el mejor amigo entonces es como que no es como en español que digamos ya al amigo le decimos hola ¿cómo estás? y ya a la persona más grande la saludamos entonces en Nahuatl es igual siempre se saluda es de mucho respeto Daisy adelante tiene la mano levantada la compañera hola fíjese que fíjese que yo tengo una duda sobre el hola me habían dicho que inclusive allá donde yo vivía para los dos ahí fíjese este este fíjese que decían hoy hoy y así decían cuando le decían hoy decían que era hola en Nahuatl pero no sé que no 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 que hay personas cuando les hablan tal vez aunque sea por por teléfono se hablan y se dice algunas personas dicen oye es un sonidito es un sonidito así como el que hacemos de quizás a veces le decimos para que nos haga caso alguien entonces en Nahuatl sí se suele decir hoy pero es como para así un sonido para que nos oigan para que nos ven más que todo se utiliza con los amigos o familiares ajá ya que una persona al respeto no le puede decir sí sí así es bueno qué más qué más alguna otra pregunta Jairo adelante así como ella parece que dijo una palabra cuando estaba hablando conmigo pero no lo noté muy bien yo en la libreta pero cómo se dice como Dios te bendiga para un grupo de personas nosotros después de que nos saludamos le decimos cuando nos despedimos cuando nos dicen mi padre Jesús que se los cuide si solo es para uno verdad cuando son bastantes Jesús que los cuide también para darle adiós muy bien oh Mamet sin Palewi también pudiera hacer muy bien adelante María Daisy entonces en la primera dice que sería Dios te cuide mi Dios te cuide y a la segunda Dios te ayude y tengo una pregunta pero aunque en la clase la vimos pero quería consultarle a usted del yectanesi del buen amanecer yectanesi tuc yectanesi tuc yo solo lo he escuchado yectanesi no yectanesi porque yo no de tenemos feliz cuando vuelve otra vez el tol vuelve a aclarar el día yectanesi y eso es entonces sería buen día buen día nosotros por ejemplo lo ocupamos cuando es el día del padre por ejemplo podemos decir yectanesi palnenutegu por ejemplo o palnetamastiani por ejemplo buen día para el maestro buen día para el para el padre entonces es como ajá palnetamastiani para la mamá entonces lo ocupamos para eso también la palabra por ejemplo setanesto que es un día es un día ajá es el día como ya dos días decir un mes panuga un mes tanes sí muy bien un día y dos días de ahí sí entonces 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 el ese que he excusado no existe el tanesi por ejemplo y que aún le habían puesto a una niña ah no ya sé sí la palabra que ella está buscando es tanesi pero es el bueno el tanesi como tal no puede ser un saludo pero sí es una parte del día por ejemplo que decimos tanesi es el amanecer vea sí cuando uno a veces va a salir o quiere levantarse temprano está viendo en agua que decimos en ayukunyua todavía no está claro está oscuro todavía y uno va viendo la hora y va viendo hasta que va amaneciendo por ejemplo ya como a las cuatro y media ya se ve la claridad del día que ya viene cerca y a las cinco ya se ve más claridad ya se ve bien los árboles todo se conoce ya con la claridad del día ya está amaneciendo ya se ve la claridad del día ya se ve bien ok y de ahí que viene un hombre propio que le pusieron a una niña citaltanes estrella del amanecer yo conozco a alguien que se llama citaltanes nosotros le decimos yektanes yektanes ok bueno también hablemos de dos cosas que esas si las vimos en clase pero yo creo que es importante aclarar vea porque muchas personas primero la palabra por ejemplo yo les voy a contar eso se nos conté creo en la clase pero se los voy a contar ahora en diciembre nosotros hicimos una actividad vea un convivio con Nancy y algunos estudiantes en diciembre del año pasado entonces llegaron diciendo entonces hubieron varias que nos decían no es nos hicieron la corrección entonces bueno preguntarles a la Nancy y al taxing aquí yo puedo decir en Santo Domingo cómo se dice bueno nosotros este que así como nosotros que así crecimos nosotros nunca hemos oído que digan nosotros nos han enseñado y hablado del pueblo el nombre de por ejemplo a mí me decían cuando era chiquita me decían algunas y yo yo les decía mi nombre Naja Nutugay Sikta ese es el nombre que nosotros nos han enseñado y así hablaban el pueblo también el problema el problema hoy es que el Nutugay aparece en todos los libros entonces y la gente como no va a la comunidad no visita no le pregunta a los a los nahuablantes pues aprenden de cierta forma de lo que dice el libro bien hablando esa palabra Nutugay decía la nada Paulita y ella hablaba así y quizás también hablaba así pero yo es que el pueblo hablaba Nutugay y decía tú gay y y nos decía no le decía el nombre nombre de como nos llamamos pero no decíamos uno porque nosotros no nos enseñaban ni las otras no nos enseñaban chileguigan gen tinat gracias ticnauat chileguigan neume achtu nenan sin sixta guan nenaman netax sin alfonso gen tinat gracias en nahuatl me decían gracias niña gracias niña y en nahuatl decían payus no porque era una niña bueno la palabra gracias nosotros decimos payus payus si esa es otra palabra también que que bueno los libros y pues también algunos algunas personas ocupan vea que dicen payus entonces pero ahí está para que oigan también yo lo aclaro porque son las dos palabras que nos pueden llegar a confundir aunque hablamos de esto en clase vea bien retomando ahora sus preguntas qué otras preguntas o qué otras dudas tienen saludos nos hacen falta muchos vamos vamos yo quería preguntarle quiero si saludo este no quizás este pero cómo se diría feliz feliz noche feliz día o feliz tarde bueno nosotros decimos por la mañana decimos a medio día te dice y y y y y y y y ese saludo no lo hemos visto muy bien ajá y por la tarde te dice que te dice que es el que te dice o se puede decir también y ni beina y ahí él está preguntando cómo la hora del almuerzo que es a medio día ¿Cómo pasó por la tarde? A veces todo el día podemos pasar bien feliz que no sentimos nada, pero de repente, ahora que abundan tantas enfermedades, de repente no puedo. La parte del cuerpo, la cabeza, esto ya de tarde. Sí, bueno, aquí retomando un poquito de la pregunta que dijo la compañera, a veces nosotros queremos hacer calcos del español o del inglés o de otro idioma, el náhuatl, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, y yo eso sí lo he visto y me he reído con ganas, que a veces han querido hacer la traducción de feliz día, feliz cumpleaños, feliz noche, feliz día, feliz tarde. Y la gente pone pagui, pero pagui es un verbo que significa sonreír, ¿verdad? Yo, al menos, yo nunca he visto a la mañana sonreír, ni a la tarde sonreír, ni a la noche reírse, ¿verdad? Entonces, no podríamos hacerlo, lo único que sí podríamos decir son los saludos que vimos, ¿verdad? Y, como decían, así insisto, y nos salió uno más acá, este no lo hemos visto, el yectas cutúnal se ocupa, es el saludo para el mediodía, mediodía, ¿sí? Y ese sería el buen, ¿cómo sería en español? Buen mediodía, buen mediodía, sí. Entonces, quizás me saldría del temita de la salud, entonces, porque tengo curiosidad con el pagui, entonces, cuando dices, ni pagui, ni pagui, ni me excita. ¿Por qué usted se está riendo? ¿O se le dibuja una sonrisa en su cara? Ni, ni pagui, dice usted, no, dice, ni pagui, ni pagui, no, ni pagui, porque su cara todita irradia, o se le vuelve sonriente. Sus ojos se ríen, su cara se ríe, ¿sí? Diga, taxi. Feliz, feliz. Ahí demuestra una felicidad. Feliz. Ah, sí. Ok, adiós. Adiós. ¿Qué más, qué más? ¿Será que nos hacen falta más saludos? Sí. ¿Pueden ser así frases de cortesía, las famosas palabras mágicas que dicen? Arturo, adelante. Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Qué significa, o cómo ven ustedes, el tajtaizán? Tajtaizán. Tajtaizán es algo que tal vez vamos a buscar algo, no sabemos qué, vamos a ir a comprar. Y a veces vamos a comprar algo, o decimos, no sabemos ni qué, vamos a ir a comprar o qué, vamos a hallar. Y si alguien le pregunta, tajtaizán, porque se lleva de todo. Esa es la palabra, tajtaizán, llevar de todo. Ok, ok. Bien, adelante, Caido. Ahora que usted mencionó, como el cumpleaños, como feliz cumpleaños, ¿cómo sería en una vuelta? No, yo creo, le voy a contestar yo. Yo, por ejemplo, digo, pero vamos a preguntarle a la Nancy y al Taksin. Yectanestukmutunal. Le digo yo a la persona. ¿Qué piensan de eso, Nancy? Sí, estoy bien. Está bien, porque uno le pregunta cómo amaneció en el día del cumpleaños. Sí. Yectanestukmutunal. El feliz cumpleaños. Ay, del túnel vamos a hablar ahí mucho, en clase también, eso es para hablar muchísimo. ¿Qué más, Jairo? Diga. Daniela también. Adelante, adelante. Jairo o Daniela, ¿sí? Bueno, por ejemplo, si yo me despido de mi mamá y en una llamada y le digo, adiós, te quiero, entonces, ¿cómo se dice te quiero o te amo? Le puede, le puede abrazar a su mamá y le dice... O ni me despido de mi mamá, ni me despido, te quiero mucho mamá. ¿Cómo traducimos el bien amaneció en tu día, dice, en tu vida? Eso es literal, pero en español diríamos feliz cumpleaños. Entonces, Negi es quiero y Tazuja es amo. A veces, pues generalmente preguntamos por el disculpe, disculpar, el perdón. A veces golpeamos a alguien sin querer, a veces hacemos algo sin querer. ¿Cómo, Nancy o Taxi, diríamos a alguien que nos perdone? A alguien, tal vez yo lo pasé llevando. Sin querer, tal vez, y le digo que me disculpe. O le hice algo sin querer a alguien. ¿O vendió a alguien? Sí. Y ahí puede decir, cuando se encuentran... Y así, entre los dos, si el otro perdona también el que le hicieron, le va a perdonar. Y se dan el abrazo de... Perdónenme. Perdónenme. Ah, eso sería para perdonar. Sí. Chinés. Chinés. Vamos a hablarles un poquito del Chinés Quepili, ¿verdad? Vamos, fíjense que esta palabra es muy bonita en náhuatl, porque no sé si a usted le ha pasado algo, y para esto tiene que pensar un poquito en náhuatl también. A veces, digamos, alguien nos hizo algo, y nosotros ese rencor, aunque no sea bueno, lo guardamos y decimos que lo tenemos en el corazón, ¿verdad? Sí. A veces lo tenemos en la cabeza. Entonces, cuando nosotros pedimos perdón en náhuatl y le decimos Chinés Quepili a la persona, es para que nos, de cierta forma, nos regrese lo que hemos hecho y podamos estar más tranquilos, más libres, porque ya no vamos a tener ese peso, ¿verdad? Sí. Supuestamente ahí lo que tienen, que sienten en el corazón. Ajá. Sí, que le devuelvan lo que tenían en su corazón. Ajá. Ese enojo, ese sentimiento, ¿verdad? Sí. Porque si le dice que le devuelvas, ¿qué tal se le ha dado su...? Ajá. Le va a hacer otra cosa, te va a dar a él también. No, ¿por qué le diste? Por eso hay que mencionar el corazón, para que le diga que le devuelva lo que el corazón siente. Sí, muy bien. Pero eso es bien bonito, ¿verdad? Bien diferente como lo podríamos decir en Castilla. Bien. ¿Qué más? La pronunciación es Chinés Quepili Pili La palabra es Quepili Tampi Tampi Tu tienes Quepili Naja No Tampi 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 Ni Tampi Tampi Porque es cierto, de verdad, que en el corazón queda todo, cualquier ofensa que le hagan a uno Adelante Jairo Yo tengo una duda Obviamente yo aquí Me doy ejemplo Por ejemplo porque como antes no había La variación de división Como de De diferenciar los idiomas Entonces esta es una pregunta Ahora que existen Variación de idiomas Ustedes creen que simplemente Como los nombres Oficiales de algunos idiomas Por ejemplo el español se llama castilla Este náhuatl es náhuatl Entonces este Ustedes creen que se llega a implementar Los nombres de los idiomas De muchos países De nombres Creo que yo Que cada Cada lugar tiene Sus idiomas Como Como lo hablan Y los nombres También Bueno en ese caso Los nombres de cada idioma Yo pienso que no se van a poder traducir Porque bueno De hecho El español Nosotros lo llamamos castilla O castellano Porque su nombre original Es castellano De hecho Es incorrecto Si nosotros le decimos Español Lo correcto es decirle Castellano Porque Quien Quien nos enseñó A América El español Fue el reino de castilla Y hablaban castellano Entonces Por eso es que Náhuatl decimos castilla Para el castellano O el español Que le decimos Que mal Decimos Y pues El náhuatl es el nombre Del idioma Y pero ya Los otros idiomas Si no van a tener traducción Porque Son nombres propios Entonces Por ejemplo Tampoco se puede traducir La palabra O en los nombres de nosotros Los nombres de los países Cada Eso ya no se puede traducir Porque son nombres propios Ahí ya no Ya no nos podemos meter Sí Bien ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos un poquito más de preguntas Y luego nos pasamos a una historia Para ir cerrando Sí Una pregunta Es sobre un verbo Que decían que era Por ejemplo Cuando está alguien Y Chocó Vea Hay un choque Entre personas Y dice Lo siento Entonces Decían que era este Chipupuli Ajá Tengo esa duda Chicupupo Chicupupo Sí Eje Como limpiar El El dolor O no sé cómo Es que Le oí a alguien Una vez Y me quedó esa duda Y dije yo Que la iba a consultar Cuando tuviera la oportunidad Así como la tenemos hoy Con los Con la Nancy Y con Tan Bueno Disculpa Me aparece Para perdón Lo siento Que dicen Lo siento Cuando alguien Según Un ejemplo Que chocan Cuando los alumnos O cuando alguien En el bus Choca con alguien Lo siento Y es Pero este Usted lo siento Porque tal vez La persona Siente también La tristeza En el corazón Pero Pero este Eso es Cuando Alguien Se chocan Con alguien Pero es otra Persona Y se lo siento Porque siente También Algo Entonces Eso no se dice Que lo Que va a limpiar Sino que dice Igual así Esa podría ser Como un lociente El chico Usted no puede Ocupar Cuando mande A su niño A limpiar La mesa A limpiar La pizarra A limpiar Los zapatos A limpiar Una mesa Y porque Nosotros Vemos cuando Hay En el chiquero Que hay Personas Que ahí Se quedan Hasta atrapados En un hierro ¿Verdad? Entonces Esa le puede Decir Pero sí Sí Ya La palabra La copiamos El Google Está bien Adiós Adiós También Esto de Nicucú También hay Otra cosa Que alguien Dice Para limpiar Limpiar Su imagen Alguna cosa Así Ah sí Sí Nicucú Es limpiar Limpiar Porque Estaba sucio Ya no Sí ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos todavía Unos minutos más Para preguntar Y nos pasamos A una historia Solo quiero Que me quede Un poquito Claro Ahí Nicucú Puedes limpiar Y Dijo Disculpe Limpiar La orden Ah Limpio Sí Limpiar Pero eso es Limpiar Los objetos Limpiar Cualquier Cosa También sirve Para limpiar El corazón La cara La cara Sí Por ejemplo La cara Limpiar Sí Ok Es cuando limpia Una suciedad ¿Veas? Sí Ajá Porque limpiar El corazón Todo Jesús Lo puede hacer Para eso Me imagino Que quizás Hay otro Porque ya Es interno No Limpiar El corazón No Cuando alguien Odia Ah pues Sí Bueno ¿Quién más? ¿Quién más? Adelante Sí Yo tenía Una pregunta ¿Cómo? Si me Podrían Explicar Si nos Podrían Explicar Cómo Están Construidas Las palabras O las frases La conjugación Del verbo No sé Si eso Existirá Ahí La persona El predicado Y todo eso Bueno Eso es algo Que lo vamos a ir viendo En clase Porque Solo de Por ejemplo Para conjugar Un verbo Existen Seis Prefijos Sujetos Y también Va a depender Si es un verbo Transitivo Si es un verbo Intransitivo Eso se va a ir viendo Poco a poco Poco a poco Porque Sí eso Solo de eso Nos llevamos una hora Explicando O más De hecho Por ejemplo Todo En el nivel Uno Comienzan ustedes A conjugar Verbos Transitivos E intransitivos En el nivel Dos Aprenden A conjugar El presente Y en el nivel Tres El pasado Entonces Llevamos Todo Una Agenda Un programa Y lo van A ir viendo Todo Van a conocer Las partes De la oración Van a conocer Las partes De las palabras Y con nombres Técnicos Y todo ¿Verdad? Sí Bien Gracias Sí Los modos Todo 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 Bien Bueno Si ya No hay más Preguntas Vamos a ver Aquí tenía una No me quedó Claro Ni pupúa Significa Yo lo limpio Yo lo estoy Limpiando Ni pupúa Sí Está limpiando Yo estoy Limpiando Sí Nos vamos Juntos Una Una orden Que le estaba Ordenando Alguien En su Poco Tiahuit Es vámonos Vea Porque están Diciendo Alguien Como decir Vámonos Pudiéramos Dejú Y Sentiahuit Juntos Sí Vámonos Juntos No Y Vámonos A ver No Sería Tice ¿Cómo diría? No Ticen Juntos Ticen Juntos Como tenemos Unos minutos De clase Solamente Vamos a Oír Ahora Una historia La historia De Nana Watson Que también Es un poquito Extensa Donde Nancy Sixta Nos va a contar Las vidas Que ha tenido Nana Watson Desde que Se escapaba En la noche Con el Hombre Hasta que Bueno Que encontró A unos niños En un morro Y hasta que Encuentra El maíz Vea Creo que Esas son Las Las tres Lo va a contar Solo en Castilla Nancy Porque ya No tenemos Mucho tiempo Entonces Vamos a Oír Esa historia Voy a anotarles Aquí Nana Así es como Se escribe El nombre De la historia Bien Pero bueno Bueno Esas son Historias Que nos contaba Mi abuelito Mi abuelito Sabía de muchas Historias Con estas Y gracias a mi Dios Que no se me ha olvidado Nosotros Crecimos Tres Hermanitos Y como Vivimos aquí En el Cantón Pero mi abuelito Y ya en el Topicueblo Y yo me pateaba Allá donde ellos Y él nos contaba Historias Él decía Que había Una 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 bruja Y el esposo No era Brujo Él No sabía Y otro Dice Otro Brujo Le dice No Sabes Que Que tu mujer Sale de noche Y Ella Se va Allá A A la Plaza Que le decía En un lugar Enfrente De la De la Iglesia Católica Ahí se reunían Los brujos Eso decía Mi abuelito Y el esposo Él decía No No creo Mi esposa Ella no es Bruja ¿No? Es bruja Que no lo sabe No, yo no lo sé Yo sé Yo sé Ella es una buena Mujer Buena esposa Ella no es bruja Pero sí Sale De noche No, pero sí Siento que ella Aquí duerme Junto de mí Y ella La dejo al lado De la pared Para que yo Siente Que en un caso Saliera Yo me di la cuenta No, dice Que le digo Si hay Con Ahí deja Eh Deja Ahí junto De Por la cama Por donde duermen Junto Lo que queda Ahí es Un pedazo De palo De cierta Camisa Y lo envuelve Bien Y entonces Y mi cuenta Se daba El esposo Cuando salía Ni cuando llegaba A las tres veces Que le dijo El otro Luego le dice Ahora No puede salir A ver Y no se duerme Y espere Hasta la hora Que ella va a llegar Entonces Le dijo Pero si no creo Y de verdad El hombre El esposo Se fijó Y sintió Que no era ella La que quedaba Con él Era un pedazo De palo De siete camisas Por eso Decía mi abuelito El árbol De siete camisas Tiene Su significado Y él nos contaba Y el hombre Sentía que era La esposa Que quedaba Allí Duriendo Pero Sabía La mujer Entonces Le dijo El otro Ahora Ahora lo va a ver La mujer Cuando viene Solamente La cabeza Ella va a venir Brincando Pero Como medio cuerpo Porque tenía Las manos Todas No tenía No tenía Los pies Solo Medio cuerpo Creo yo Y le dijo Ay va a estar Hablar y hablar No No vaya a abrir La puerta Porque ella Trae Algo Un pensamiento Malo Que no lo vas a soportar Ni siquiera Por una Agresadurita De la puerta No vaya a ver Porque ella Como el bruja Ahí Ahí Y se va a prender En tu Sombra Y nunca Le va a tener Despegado Y Así Va a dormir Y no Te va a dejar En paz Bueno El hombre No Hizo caso Lo que el otro Hombre Le dijo Lo medio Abrió la puerta Dice Que dijo Quiero ver Si de verdad Viene Solo la cabeza Y de verdad Que así iba Solo la cabeza De la mujer Y él Me abrió Un poquitito La puerta Solo Él dijo Para ver Que si es cierto Que iba Solamente La cabeza Cuando Abrió Un poquitito La puerta Cuando Llegó Que la cabeza Un Brinco Y Se quedó Sentada En el hombro En el hombro En el hombro Y Nunca se bajaba De ahí No le dejaba Comer Nada Porque Todo lo que Lo que el hombre Comiera Ella se lo quitaba Y el hombre Ya no Ya no Ya no Tenía Ya no No sentía Bien Que la mujer Lo llevaba En el hombro Ahí se quedó Sentada Y ella No hallaba Qué hacer Y un día Le dijo Vamos Vamos a ir A ver Vamos a ir A pasear Ay no Mi esposito De mi corazón Me quieres Abandonar No Yo no No Y abandonar Se lo voy a ir A cortar Guirayoles En salpata Hay bastante Guirayoles Las guirayoles Es una Un árbol Que da una fruta Muy olorosa Y dulce Porque Por aquí Habían Antes Palos De esos Guirayoles Y yo lo he Aprobado Bien dulce Son Entonces Pero son De montaña Y llegó Allá Donde iban A cortar Guirayoles El hombre Le dijo Vaya Bájese Y yo me voy A ir Ay no Le dice Porque me vas A dejar No Dice Que le dijo Yo voy a cortar Guirayoles Todo lo grande Y maduro Y yo me voy A tirar allá Cerca Donde está Sentada Y ahí nomás Lo voy a recoger Porque mi mamá Recójan Y Al fin Quiso Bajarse La La cabeza De la mujer Y se quedó Sentada En una Guirita Del padre Del tronco Del palo De Guirayoles Del hombre Que estuvo yo arriba Y de verdad Cortaba Guirayoles Todo lo grande Y le tiraba A la mujer Que lo quisiera Y ella lo comía Cuando Quizás Dios tuvo compasión De él Porque él no era Bruto Cuando venía Un gran venado Dice Pura carrera Y pasó Enfrente De ella Donde Estaba Entonces Ella dijo En Náhuatl En Náhuatl En Náhuatl Dijo Dijo La bruja Ay mi maridito De mi corazón ¿Por qué Me quieres Dejar? Y Entonces Brincó Dice Sobre Encima Del Venado Y como el venado Nunca llevado Carga En el lomo Iba brincando Y brincando Y fue a Fue a caer En un barranco En ese barranco Ahí se murieron Los dos Según la historia Que contaba Mi abuela Entonces Al tiempo Allí había nacido De esta cabeza De la bruja Nació un palo De morro Que en Náhuatl Tecimos Guastal Que por aquí Hay morro Las damas Las guastales Que yo tengo También De esos guastales Guastalitos De morro Pero grandes Para Para Lauga O Guastal Alguna Cocha Dentro De esos guastales Entonces Va a traer Una señora Dice Recogiendo Palitos En la calle Y volteó A ver Aquí abajo El barranco Hasta Asiento Del barranco Vio La señora Que estaba Un palo De morro Y tenía Un morro Grande Bien amarillo Bien maduro Estaba allá Entonces La señora Dijo Ve allá Abajo Está Un morro Grande Qué bonito Yo lo voy a ir A cortar Y dice Que con mucho cuidado La señora Bajó Hasta abajo Y cortó El morro Y se lo llevó Dice Que digo Yo Lo voy a llevar Y de allá Lo voy a partir Llegó a la casa Dice Que partió El morro Y sacó Dos mitades Dos Votales En cada En cada Morro En cada Como salió Dos mitades En cada mitad Tenía Un niño En el fondo De este morro Porque el morro Tenía Entonces la señora Bien contenta Dijo Ve que los niños Tienen aquí Yo no tengo niños Yo los voy a cuidar Y yo los voy a tomar A cuenta Como mis propios hijos Los voy a cuidar Claro que los cuido Bien Porque los Que los muchachos Crecieron Y ella mucho De primeros hijos Los quería mucho Lo estimaba Pero ya después Ella se hizo Un poquito A cortar Muy mal Con ellos Ella dice Que ella no iba A buscar leña Ella no iba A traer agua Le mandaba Que vayan A traer agua Mi mamá Agarraban Un saco Cada uno Y iban al río Llenaban los sacos Y lo amarraban Y llegaban Con los sacos Llenos de agua Dos sacos Llenos de agua Que otra persona Normal No puede llevar Un saco Con agua Porque el agua Se cuela Y a veces Llenaban una red De cada uno Al llegar al río Llenaban la red Y hasta Los sacos Llenaban hasta Las puntitas De las pitas De las ruedas Y lo echaban Al hombre Llenaban dos Regaban de agua Porque eran dos Muchachos Me mandaba A pescar Entonces primero Como no eran Digamos que no eran Normales Estos Muchachos Dice que Uno llevaba Un saco Y como eran dos Uno dice que Se acostaba A media río Y se secaba Y se secaba El río Bien seco Lado de abajo Lado de arriba El que estaba A costado Detenía el río Entonces el otro Se quedaba Pescando Y llenaba Los sacos De camarones Dos sacos Y la una Dos sacada Cada uno Al llegar Le decían Mamá Aquí están Los camarones Y ella les daba De comer Los camarones Pero ya De tanto Que los mandaba Y este Quizás Ya no les daba Nada Y ella Y ellos Le decían Mamá Y los camarones Que se hicieron Siempre nos da De comer Y ahora No hemos comido Camarones Que los dice Hay hijos Dice que Si ya han comido Hijo No No nos han dado Ni un camarón No nos han dado ¿Qué han hecho Los camarones? Entonces Ella dice Que partió Un camarón Y en la cabeza El camarón Como tiene Tiene gordura Ella sacaba Toda la gordura De los camarones Y la juntaba Los labios Toda la boca La juntaba De De gordura De camarón Tóquense los labios Si han comido Camarón Están llenos De gordura Han comido No mamá Son mentiras Y como ya Eran grandes Los muchachos Crecieron Entonces Empezó Ella Cortarse mal Con ellos Como que ya No Ella ya no Muchos Los quería Entonces Le dijeron Se comunicaron Ellos Dijeron Bueno mamá Hoy ya no nos quiere Pero le vamos a dar Un ejemplo A ver Sin Si entiendo Vamos a A ordenar Que haga Algo Lo que nosotros Vamos a hacer Ella no puede Pero si De veras Va a hacer Lo que nosotros Le vamos a decir Que haga Pues entonces No lo vamos a matar Porque ya le decían No te te vamos a matar mamá Vamos a llevar a una montaña Y vamos a ver En qué le vamos a probar Si de veras Puede Y si no ese día Nosotros te vamos a matar Y vamos a cortar El corazón Y lo vamos a comer La señora Empezó a sentir miedo Ella dice que comía Pencas de tusa El cabello del maíz Ella comía hojas Ella comía papel Según ella decía Pensaba que si Todo lo que ella comía Se iba a tapar el corazón No lo iban a ver No la van a matar Pero un día Le hicieron la prueba Ellos estuvieron arriba De la casa Y entonces Ellos como son hombres Ya eran muchachos grandes Ellos pudieran hacer Podían hacer pipí Así arriba De la casa Y como ellos son Eran barbones Ellos podían hacer Un arqueado Arriba de la casa Y le mandaban A la pobre señora Le dices Si lo puedes hacer mamá Lo que nosotros podemos No se vamos a matar Pero si no puedes Ahora se llegó el día Tenemos la última prueba Y la pobre señora No pudo Entonces No sé si Ellos lo bajaron O la señora Se bajó sola Pero total Que ese mismo día Lo llevaron a la montaña Al llegar allí Cortaron un palo Dice Bien este Tempando Y lo pusieron en el suelo Vaya mamá Dice Y por qué Y por qué Que ya son grandes Ya nos quieren mandar Que hagamos Hoy aquí está la última prueba Pase sus manos Sobre este De este palo Y queremos Así como está Todo Cuando nosotros Queremos que lo hagan Bien Rectecita Rectecita A ver si puede Y la señora Llorando Pasaba las manos Encima del Del palo Dice Que era bien Pando Querían Ellos Querían Lo hiciera Bien Rectecita Y cómo iba a poder Si el árbol Así Se ha creado Entonces Me llevaron A la montaña Y la mataron La señora Y le quitaron El corazón Y dice Que más cerca De la montaña Había una casa Y dice Que cortaron Un lateral De uno a otro Y ahí Este Mirtieron El corazón De la señora Y llegaron A la casa A pedir De favor Que les dieran Donde Ajar Carne Dice Que dijo El hombre Y la mujer Me había terminado De cortear Las brasas Estaban Pero Bien Entendidas Donde Pusieron El corazón Nunca Permiso Astar Un poco De carne Dijeron Cuando Pusieron En las brasas El corazón Brintaba Y habló El corazón Dijo Hijos No me estén Asando ¿Por qué Me quitaron Mi corazón? ¿Por qué Me mataron? Entonces La mujer La mujer En la casa Se asistó Dice Quizás Era un pueblo Pero había una iglesia Cerca La mujer Salió Corriendo La veía En la casa A avisar A una iglesia Entró Y estaba Sacerdota Le dijo Que fuera A ver Por favor Porque El corazón Estaba hablando Entonces Llegó La señora Vamos a ver Qué pasó Les está fallando Un poquito Vamos a ver Si regresa Vamos a ver Si regresa La Nancy Bueno En lo que está Ahí Yo sé Que ya nos Pasamos Pero No No vamos A acostumbrarnos A esto Pero Faltaba Una parte De la historia Quiero contarles Que Esta historia Es muy importante Dentro de nuestro Pueblo Porque es Es Nanahuatzin Es la persona Que nos va A nosotros El maíz ¿Verdad? Entonces Es como Se nos Se nos Cortó La llamada Con ella Si no se Conecta Les termino De contar La historia Yo Nanahuatzin Como les decía Es como Una figura De las más Representativas Las personas Preguntan Mucho Por deidades O dioses ¿Verdad? Nanahuatzin Fue una De ellas Solo que En nuestra Cultura No teníamos El título De dios Sino que Eran Señores Y señoras ¿Verdad? Nanahuatzin Era una señora De mucho Respeto Era una Nanzin Y Por lo tanto Era de Respetarla Ella es La que Bueno En su historia Hay mucho Que aprender Porque Esos niños Que encontró En el morro Que estaba Hablando Nanzin Sista Que la Torturaron Llegan A ser Los primeros Huracaneros O arbolarios Que van a ser Cuando estén Grandes Los ayudantes De Taluk El señor De la lluvia Y Bueno Siguiendo Con la historia Más o menos Pues Prácticamente Pues ella Muere a manos De estos Huracaneros De los Arbolarios La otra semana Vamos a continuar Con la historia De los Arbolarios Porque lleva Su continuación La historia Y bueno Al final Ella muere En México Pasa exactamente Igual La torturan La matan Solo que en México Es hombre En la mitología Mexicana Es hombre Y pues ahí Ella se convierte O él se convierte En el sol En la cultura Mexicana Para nosotros Como somos Culturas hermanas No es igual La historia ¿Verdad? Acá ella Reencarna Vive nuevamente Y viene Con mucha más Fuerza En su tercera Vida Porque ya Había muerto En la primera Historia Revive Ahorita Con los Niños Estos Del morro Y en su Tercera vida Ella Dice que Regresa Como una Bruja Muy fuerte Dice Entonces Ya ella Con Con su Con su Poder Digamos Andaba Por el Mundo Por ahí Y de repente Ve Una fila De hormigas Dice Una fila De hormigas Muy gorditas Que estaban Comiendo Algo Que ella No Conocía Entonces Ella se acerca Les toma Una semillita Y se lo come Y le gusta El maíz Ananahuatzin Ella no sabía Que era maíz Entonces Cuando ella Prueba el maíz Dice que fue Una delicia Algo que ella Nunca había probado Y que no se imaginaba Que hubiera Entonces Le pregunta A las hormigas Amablemente Y les dice De dónde Sacaron esto Pero las hormigas Se negaron A decirle Porque los humanos No tenían El maíz Entonces Ananahuatzin Muy enojada Dice que se jala Uno de sus cabellos Se arranca Y entonces Comienza a amarrar A las hormigas Y entonces Para torturarlas Las comienza a jalar Y entonces Le dice Me van a decir Sí o sí Dónde Dónde Sacaron Estas semillas ¿Verdad? Entonces Las hormigas Como estaban Algo gorditas Dicen Se les formó Su cinturita En la parte De arriba En la parte De abajo Y entonces Así es como Se transforman O se crean Los zompopos Es decir Que Ananahuatzin Convierte O hace A los primeros Zompopos Bueno Algunos Para huir De Ananahuatzin Incluso Les salen Alas Y vuelan ¿Verdad? Después De esto Pues los zompopos Presionados Cuando ya no aguantaron Le dicen Bueno Está en aquel cerro Y entonces Ananahuatzin Dice que Por muy fuerte Que era ella No podía Entrar al cerro Primero Intentó darle Una patada Dice No pudo Entrar al cerro Segundo Dice que Me parece Que se fue Hasta el cielo Y cayó Como Bueno No Esa es la tercera Vamos a ver La segunda Bueno La cosa es que Golpeó Tres veces El cerro Me recuerdo Que la primera Era una patada Seguramente La segunda Probablemente Fue con la mano Y en la tercera Vuela Y cae Como rayo Entonces parte El cerro Y sale El maíz Volando Pero cuando sale El maíz Volando Por la presión Que el cerro Liberó También sale Volando Ananahuatzin Y queda Empalada Se clava Entre las semillas De Iscanal Y muere Entonces ella No pudo probar El manjar Que había descubierto Pero quedó feliz Porque nos lo dejó A nosotros Esa es la historia De De Ananahuatzin Y al final De ella Ya no se conoce Si vivió Otra vez Al parecer Solo vivió Tres veces Pero Es recordada Porque nos regaló El maíz Entonces Bueno Eso ha sido Todo por hoy Compañeros Ya no se conectó Nansin Y el taxin Les falló Así que Nos vemos En la próxima clase Si pueden conectarse El viernes Está bien La próxima clase El viernes Es a las dos Y no estoy mal Ah El viernes No es en la No es en la tarde No Una clase Queda en la noche Y una en la En la tarde Es excelente Porque Ya en el día Casi no me queda Tiempo Si Si Ahí vean Cual horario Les conviene más Si el de la noche O el de la tarde Si pueden estar En las dos También en las dos Si no solo en una Bueno Agua Yactayuwa 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 Yactayuwa